Para Valentina y Luciana Persiguiendo mis besos, todo terminó Como el nido aquel, que el invierno cruel Ulla destruyó, y su brina fueron al viento Yo que sembraba rosas en tu alma, fui tu fiel primavera Y como a nadie más te adoraba, te supe amar de veras Pero tú me olvidaste y tus ansias, tan solo fueron quimeras Perdí la razón, navegaba entre mis recuerdos Y así naufragué, en el mar de mi sufrimiento Pero te olvidé, la esperanza volvió a mi pecho Por fin conseguió otro amor Sarit y Andrejo Viejo, en Barranquilla Para Ivana, Gabriela, Telay y el gran JR Ay, hombre, mi muchachito, mi vida entera Liz y Francesca, bonitas No te quiero herir Ya no digas más Crees que al suspirar, crees que al sollozar Me hará sentir triste y culpable Pero no es así Porque el tiempo atrás Preferiste amar al invierno ruin Que ahora te ha causado pesares Y aquel hombre de tristes palabras Que dejaste penando Ha vuelto a cultivar rosas blancas En las que ha conquistado Pero el jardín de rosas Pero el jardín de rosas de tu alma Me lo tiene destrozado Pero el jardín de rosas en tu alma Me lo tiene destrozado Perdí la razón Navegaba entre mis recuerdos Y así naufragué En el mar de mi sufrimiento Pero te olvidé La esperanza volvió a mi pecho Por fin conseguí otro amor Andrés Arturo Y Luis Fabián Fernández La parranda es el manabre Y de ahí nos vamos pa' casa Ferrandis Allí en Valledupar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!